La Organización Internacional del Trabajo institucionaliza la metodología IMEZUM, inicia y mejore su negocio en Ecuador. Para dar una respuesta más acertada, más directa a la crisis tanto social, económica, sanitaria causada por el COVID. Los beneficiarios han sido seleccionados en articulación con la Fundación de las Américas, en Quito, Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo y Manta. Estos 300 beneficiarios son 50% de nacionalidad ecuatoriana, 50% en movilidad humana. En el proceso de formación de formadores participaron profesionales de diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, quienes serán los responsables de capacitar a los beneficiarios en esta metodología. Antes del programa de genere su idea, inicie su idea de negocio y su programa de mejore su idea de negocio, lo cual dividiendo en temas fáciles de entender. Para los participantes, esta es una oportunidad para adquirir nuevos conocimientos y aportar en el mejoramiento de las condiciones de vida de los beneficiarios. Siento que formo parte de algo grande, de algo importante y muy positivo, porque siento que puedo aportar al país en la recuperación de medios de vida, puedo enseñar a crear más y mejores empleos. Contribuir a la reactivación económica y a fortalecer el trabajo decente en jóvenes, migrantes y refugiados de nuestro país. La metodología IMESUM se ha implementado en más de 100 países alrededor del mundo, donde se han creado más de 9 millones de empleos y se han formado más de 15 millones de empresarios.